A continuación vamos a entregar las menciones de honor a los siguientes centros docentes. Colegio Concertado Milagrosa Las Nieves de Ávila, por su proyecto de investigación e innovación en educación secundaria obligatoria. IES Juana de Pimentel de Arenas de San Pedro Ávila, por sus proyectos de investigación e innovación en educación secundaria obligatoria. IES Félix Rodríguez de la Fuente de Burgos, por su proyecto de investigación e innovación en bachillerato. Pueden subir, por favor. Por favor, que solamente suba un representante. Para los alumnos tenemos ahora también los diplomas, por facilitar un poquito la entrega. Gracias. A continuación, IES Pintor Luis Saez de Burgos, por sus proyectos de investigación e innovación en bachillerato. IES O de Puente Domingo Flores, de Puente Domingo Flores León, por su proyecto de investigación e innovación en educación secundaria obligatoria. IES Lancia de León, por su proyecto de investigación e innovación en bachillerato. Que suban representante, por favor. IES Álvaro Ñáñez de León, por su proyecto de investigación e innovación en formación profesional. IES Trinidad Arroyo, de Palencia, por sus proyectos de investigación e innovación en educación secundaria obligatoria y bachillerato. IES Vía de la Plata de Guijuelo, Salamanca, por su proyecto de investigación e innovación en educación secundaria obligatoria. IES Fernando de Rojas, de Salamanca, por su proyecto de investigación e innovación en bachillerato. Centro Integrado de Formación Profesional Río Tormes, Salamanca, por su proyecto de investigación e innovación en formación profesional. IES Mariano Quintanilla, de Segovia, por su proyecto de investigación e innovación en bachillerato. Puedes subir, por favor. A continuación, IES Picos de Urbión de Cobaleda, Soria, por sus proyectos de investigación e innovación en bachillerato. IES Antonio Machado, de Soria, por su proyecto de investigación e innovación en bachillerato. IES Vega del Prado, de Valladolid, por su proyecto de investigación e innovación en educación secundaria obligatoria. Pueden subir. Y, en último lugar, Colegio Cristo Rey de Valladolid, por sus proyectos de investigación e innovación en formación profesional. E IES Cardenal Pardo, de Távera de Toro, Zamora, por sus proyectos de investigación e innovación en educación secundaria obligatoria y bachillerato. Pueden subir, por favor. A continuación, vamos a proceder a la entrega a los alumnos a los que se les concede diploma por su proyecto de investigación e innovación de secundaria obligatoria. Juan Rianzo Hernández y Juan Saez González. Pueden subir, por favor. Miguel Hernández García, Hugo Martín Fernández. Alberto Casado Muñoz, Irene Muñoz Plaza. Álvaro Rollón, Voces. A continuación... Yanan Lin, Andrea Carpintero Arribas, Eva Díez del Valle. Paula Castro Sánchez, Paula Pascual Cascón, Ricardo Revilla Fernández. A continuación, Clara Asuman Pérez, Juan de la Puente Aldea y Lidia Calderón González. Manuel García García, Nerea Martínez Rubio y Sonia Rodríguez Román. Gracias. 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 Juan Daniel García Carballo. Valeria García Rodríguez, Andrea González Pérez. Gracias. 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 Rubio Mahamud. Miguel Herráez Marcos. Gracias. 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 A continuación... Bárbara López Monsalvo, David Nayak Borrego y Cristina Pérez Pérez. Gracias. Gracias. A continuación... Millán Costa Valderrama, Alejandro Cuesta Matesanz y Juan Gallego Llorente. A continuación, Amal El Gams Click y Silvia Herrero Baños. Gracias. 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 Francisco de Miguel Rubio, María Escribano Martín y Alba Rioja Sandoval. A continuación, Alejandro Fernández Jiménez. Susana Garrido Rapado y Paula Morillo Lázaro. Gracias. 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 Y, finalmente, haremos entrega de diploma a los alumnos que se les concede por su proyecto de investigación e innovación de formación profesional. Arnaldo Sigora Sánchez, Francisco Vargas Jiménez y Hugo Murillo García. Gracias. 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 Rubén Feo Rodríguez. Gracias. 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 Vamos a dar unos minutos más al jurado, que parece que lo está teniendo difícil para tomar una decisión. Tiene la palabra María José Rodríguez Conde, directora del IUC. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alberto. Bueno, pues, vamos a iniciar la clausura ya de esta entrega de premios y presentación de trabajos de proyectos de investigación. Siempre la intención desde hace cuatro años que hemos tenido era hacerlo como se hace en un congreso de investigación a nivel universitario, aunque, como habéis visto, la rapidez en la presentación ha sido bastante ligera, ¿no? No hay debate, pero bueno, lo que al final hay en entrega de premios y una valoración de un jurado, como estáis viendo. Entonces, esperamos que, gracias. Como decía el compañero de la Junta, esperamos a que delibere el jurado para entregar el premio final de bachillerato, premio final de secundaria y de formación profesional, aunque, como hemos dicho al principio, todos sois premiados ya desde el principio que habéis presentado los trabajos aquí. Entonces, solo os quiero recordar lo que aparece en pantalla. Bueno, como estamos en el mundo de las nuevas tecnologías, pues, hacemos también cosillas con Twitter. Y ya sabéis que con Twitter tenéis un hashtag dentro de los centros que cerramos cuando cerramos las presentaciones. Y ahí tenéis la votación que ha habido. Está en la página web o si accedéis desde el smartphone, pues lo veis más de cerca. Entonces, para terminar, en compañía de la directora general y del director provincial, dejamos que nos deje unas palabras el consejero de Educación, Fernando Rey. Y ya cerramos con esto. Esperamos a que venga el jurado para la entrega de premios. Gracias. Bueno, pues, buenos días. Muchas gracias, María José, que eres nuestra anfitriona. Gracias al Instituto de Ciencia y Educación de la Universidad de Salamanca, que año tras año, ya cuarta edición, nos acoge aquí y organiza todo tan maravillosamente bien. Muchísimas gracias. Bueno, toda la mañana, aquí, supongo que ya cansados y, por otro lado, con nervios de ver cómo quedan los premios, solo quiero deciros dos palabras, sobre todo de agradecimiento, por haber participado. Todos habéis resultado premiados ya, todos. Porque participar aquí es ganar, ¿no? Todos habéis conocido la experiencia de investigar. Investigar, la palabra investigar viene del latín del verbo vestigo, que es lenguaje de caza. Vestigo, de ahí, por ejemplo, vestigio, ¿no? Vestigo significa perseguir a la pieza, ¿no? Eso es lo que hace un investigador, sigue a una pieza. La acaba de ver, la intenta coger, pero no se deja fácilmente. Y ese ejercicio de perseguir la pregunta, de contrastar la hipótesis, es de las cosas más placenteras que puede hacer un ser humano. Vosotros lo habéis visto estos días, supongo, ¿no? O sea, lo que es incluso vencer las dificultades que se van presentando a lo largo de la investigación. No hay nada comparable a descubrir, a abrir la mente. A mí me encanta que vosotros, que sois estudiantes de secundaria, bachillerato y FP, a los de FP, de verdad que me enorgullezco especialmente de vosotros. Queremos que la FP sea un estudio absolutamente homologable a cualquier otro de secundaria, de universidad. Y este es el camino. Ojalá el próximo año haya más. De verdad que me siento especialmente orgulloso de que estéis aquí también participando. Ya me han dicho que lo habéis hecho genial, ¿no? Pues vosotros digo que os habéis puesto a perseguir la pieza y habéis descubierto todas estas cosas. Fijaros, estáis en medias. Normalmente, en la investigación se solía entender que era algo para la universidad, pero ni siquiera para los estudiantes, sino algo para después. Y vosotros os estáis adelantando. Porque, de alguna manera, estáis aprendiendo. Habéis tenido el goce de aprender. He leído estos días un libro que se llama La hora de clase por una erótica de la educación, de un psiquiatra y filósofo italiano, Massimo Recalcati, que decía... Resulta que a él una vez le dijeron en clase, vamos a hacer sus alumnos, vamos a hacer huelga en su hora, ¿no? Y el filósofo les dijo, pues sí, tenéis razón para hacer huelga. La verdad es que siempre hay alguna buena razón para hacer alguna huelga. Pero, no, pero pensad una cosa. A lo largo de nuestra vida hay algunas horas de clase que nos han cambiado la vida. Porque hemos descubierto la belleza del aprender, ¿no? Él, en realidad, hace el libro en homenaje a su maestra. Pues resulta que el tipo, que es un genio, en tercero de primaria, de primaria suspendió. Dice, yo creo que soy el único italiano al que suspendieron en tercero de primaria. Y, sin embargo, una profesora le inculcó, no perdió la paciencia y supo ver el genio que había ahí, ¿no? Porque muchas veces del sistema educativo os damos todo a la vez y esperamos de vosotros que hagáis lo mismo, todos al mismo tiempo, todos ahí contingentando, ¿no? Muchas veces, viendo el sistema educativo... Yo recuerdo aquello que decía Mike West, una mujer, lo decía con toda la ironía, claro, una mujer puede ser... No importa que una mujer sea muy inteligente si lo sabe ocultar, ¿no? A veces, también los estudiantes, tenéis que ocultar toda vuestra brillantez, porque el sistema os homogeniza, ¿no? No entra en examen. Lo que habéis hecho no entra en examen y, posiblemente, habéis estado en la hora de clase, en la belleza. Habéis descubierto estos días haciendo este trabajo, ganéis o no, algo que tiene valor por sí mismo, que os ha cogido la cabeza, el corazón, ¿no? Y, además, que os ha puesto en ejercicio cantidad de competencias que, normalmente, en una clase ordinaria no se dan. Trabajo en equipo, comunicar, exponer... En fin, la propia competencia científica, cada una. Me ha encantado todo lo que habéis hecho. Es toda una maravilla. Entonces, los del Instituto Antonio Machado de Soria, que es un instituto de una preciosidad, os lo recomiendo. Ha celebrado el aniversario no hace mucho, ¿no? Y esto de la Iglesia de Santo Domingo, que está al lado... ¿La habéis cogido esa porque es bonita o porque estaba cerca? Bueno, no. No es del Instituto. No sé, pero qué bonito, ¿no? Y esa cita de Santo Tomás sobre la belleza medieval, ¿no? Para Santo Tomás, la belleza consiste en coger un objeto y exponerlo de modo completo, coherente... Y luego él decía, hay un tercer elemento de la belleza, que es la claritas, la claridad, la iluminación, ¿no? En ese sentido, la investigación no está muy lejos de la emoción estética que produce el arte. Bueno, en fin, no me enrollo, que no estoy pa' rollos, ya... Pero, la verdad, estoy muy orgulloso de todos vosotros. Yo solo os pido, os hago un ruego, os hago un ruego. No cambiéis, no cambiéis. Seguid con vuestro espíritu emprendedor e investigador. Ir más allá de lo que os enseñen. Es verdad que aquí habéis tenido a vuestros profesores empujándoos en la base. La verdad es que los profesores que estáis aquí presentes, que habéis acompañado a vuestros alumnos, me emociona vuestro trabajo. Os lo digo de verdad. Me emociona vuestro trabajo. Yo soy profesor de universidad, Facultad de Derecho, Valladolid. He intentado enseñar, pero... Me doy cuenta que yo me he pasado la vida instruyendo, pero no educando. Lo que habéis hecho, lo que estáis haciendo vosotros, que es acompañar la inquietud de vuestros alumnos, suscitar el deseo, ¿no? Lo de la erótica de la educación venía por ahí, no por otras cosas, ¿eh? Es suscitar el deseo de aprender. Eso es el arte del profesor. Y yo creo, no sé si sois conscientes, pero quizás sí, seguro. ¿Sois capaces de transformar la vida de vuestros alumnos? ¿Sois capaces? En una hora, en la hora, en esa hora, en este proyecto, quizás en otro. Por favor, también a los profesores, no os canséis. A pesar de todo. A pesar de la Junta de Castilla y León. Y a pesar de todas las dificultades que tenéis los profesores hoy. De toda la presión de los padres, de toda la burocracia. De esa sensación de, bueno, estoy trabajando y esto servirá para algo. Yo sé que muchos profesores os sentís a veces como una ONG diciendo, pero esto... Hay alguien al otro lado, alguien que valore, que aprecie. Sé también que no lo hacéis para que lo valore nadie. Porque sé que los profesores tenéis una vocación, pero bestial. O sea, que me conmueve. Me conmueve porque hay mucho de belleza, de claritas. De claritas. Hay ahí una belleza que ilumina. A mí me ilumina. Por lo menos hay uno que sí que lo ve. Somos muchos más. Así que no, no cambie. Y bueno, no quiero enredarme mucho más. Este, quiero que vaya a más. Sí. Que vaya a más. Necesitamos más grupos. Luego, en la universidad, tenemos unas líneas de trabajo en las que proponemos algo parecido. Pero luego está el Banco Santander. Porque aquí había algunas ideas de negocio muy interesantes. El hierbajo ese que he visto, que resulta que es maravilloso. El cereal. Eso está muy bien. Y otras cosas, ¿eh? Luego parece que pudiera haber... Si luego alguna de la investigación acaba también en transferencia y en una empresa, pues mejor. No os pongáis límites a vosotros mismos. Pero, en general, ya aprender por sí mismo tiene todo el valor. Y, en fin, nada más. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos. Un placer, de verdad, estar aquí con vosotros. Seguid así. No cambies. No cambies. No cambies. Mira, me indican que el tribunal, el jurado en este caso, ya ha tomado la decisión. Entonces, vamos a esperar a que se incorporen y el excelentísimo señor consejero de Educación va a leer el fallo del jurado. No. 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 Es mío, es mío. No. 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 El premio de investigación innovación en educación secundaria obligatoria correspondiente al curso 2016-2017 a IESO Puente Domingo Flores de León. El premio de bachillerato corresponde al Instituto Pintor Luis Aez de Burgos. A ver, había dos proyectos. Museo de la Evolución Humana. Ese para el profesor. Enhorabuena, eh. Es un museo impresionante. Es un museo muy bonito, eh. Hay que irlo a ver. ¿Lo conocéis? Yo estuve una vez allí y hay un Neardental. Y yo digo, anda, pero si es como un abuelo mío. O sea, uno se siente muy identificado. En fin, es un gran, gran museo. A ver, el premio, por último, de formación profesional de este curso es al Centro Integrado de Formación Profesional Río Tormes de Salamanca. Gracias. 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 ¿Otra vez? Deja de ganarlo todo. Gracias. Gracias por asistir todos y enhorabuena.